En realidad te voy a ser sincera, los meses, los dos meses y pico que duré ahí no dormí. Si lo vendían, lo vendían en una forma bien, porque hay gente que lo convierte en caballo. ¿Tú viste lo que pasó ahora mismo? Y cuando yo vine, fue que él estaba aquí ya. Ok, para que ustedes entiendan, la dueña nos está contando cómo él llegó a estar ahí en ese punto y mantenerse por tanto tiempo. ¿Hace qué tiempo usted lo vio ahí? La primera vez que usted lo vio, ¿hace qué tiempo? En el 2015, en el 2015, que estaba yo haciendo un retiro en Mareza, fue que él se plantó ahí a sentarse y a pasar la vida hasta ahora. Agua, sol y sereno el soporta ahí. Agua, sol y sereno, y allí a donde, ahí nada más, no, porque él se para como a las 10 de la noche más o menos y se va para allí para donde hacen los zapatos y se acuesta así, mira. ¿En la esquina de la agencia de los motores? Dígame, dígame. ¿En la esquina de la agencia de los motores? ¿En la esquina de los motores que él se sienta ahí? Sí, ahí amanece. Mira, así, pero nada más, como tiene verja la cosa, y ahí se acuesta ahí. Y nadie nunca lo ha podido mover, porque ahí es que quiere dormir. ¿Usted nunca ha escuchado alguna palabra de él ni nada de eso? No, palabras malas ahí están ellos, que nunca le ha dicho. Bueno, no, yo digo, él, si en algún momento ha hablado con usted, ¿o él nunca habla? Claro que ella habla cosas conmigo, pero no cosas malas. Sí, sí, yo sé, no hay cosas malas, pero ¿qué es un ejemplo habla con usted? ¿Él le escucha o te muestra? ¿Qué le dice alguien? Claro, yo, toma, anda, cómprame pan, y digo, refresco, y mi coche, como fui ahora y se lo traje, no sé si se lo va a comer, porque de tarde hay que darle algo, porque si pasa desde las nueve o de las diez, que coma, ya no se vaya a cortar así, para que no se vaya a hacerle daño o nada. Él se queda ahí, ¿verdad? Pero en algún momento, ¿ustedes lo vieron normal a él? ¿Ustedes nunca lo vieron normal, como él era normal antes, sin ese problema que tiene? Es que yo no lo conocía, no, no, no lo conocía, ninguno lo conocíamos, él no es mala palabrosa, ni nada, ni que le puedan decir, o él se dejó ver de nudo, tampoco, porque él cuando se baña, ojalá que yo quería que se bañara, para que ustedes lo vieran, que ahí se quita la camisa, se va quitando por parte, la ropa, y él mismo se va entregando, y uno echándole el agua por donde él la necesite, pero cuando llega aquí a la intimidad, como él se ha puesto ya la camisa, entonces se pone pantaloncillo, decente, decente, que nadie puede decir que lo ha visto, ahí bañándose con algún, ahí están ellos que son testigos de eso. Ok, del lado de la ciencia hay que evaluar cómo esta persona puede llegar a estas extremas condiciones, porque una persona normal no va a tener la paciencia durante ahí 24 horas sentado en ese lugar, estamos en una calle muy transitada, para que me disculpen, entonces... Le podían decir que dieran la vuelta, también. Está bien, tranquila, doña, deje que pasen, entonces, se dice, comentan mucho, de que las personas que están en esta condición, obvio que es un problema mental que tienen, pero hay mucha gente que dicen que eso es como que lo venden en Haití, que le hacen brujería. Yo no creo eso, porque me diera a mí algo que yo sintiera, digo, ay, tengo miedo o algo, y yo en la psicología mía, ¿no verdad? Es que a quien no cree en eso no le pasa nada. Yo no pienso nunca que él tiene nada. Usted simplemente cumple su papel de ayudado. Bueno, y yo lo voy a dejar sin cenar, o lo voy a dejar así salir a pedir por los vecinos, y todavía hasta ahora no he tenido que hacerlo, gracias, señor. Tengo una persona bien bondadosa, hay que felicitarla por eso. Porque usted, ese señor que está ahí sentado, usted no lo conoce, ni nada, dale desayuno, comida y cena, tiene que tener un corazón muy bonito. Desayuno, desayuno es la comida que yo le caliento, rendía en un caso así, se la come. Pero en la cena es que le estoy diciendo, que le compro refresco, cuando no, o refresco, o algo así, siempre hago. Pero no es que yo, si él tiene, me lo da los cuatro, pero si no tiene, yo lo compro. Hay gente que viene y le dan dinero también, se lo pasan. Pero no lo coge, tienen que ponérselo ahí, para él poder cogerlo, cogerlo. Él no lo coge. Una pregunta. Hay dinero que le den y él no lo coge, se lo dejan ahí, él lo coge después que se van. Escúchame, ¿en algún momento alguien lo ha escuchado a él diciendo algo de su boca? No, yo no he escuchado nada de él. ¿Usted nunca lo ha escuchado, maestro? No. No. Vamos a ver si él lo escucha, si él lo escucha a usted. Vamos a ver si él puede decir algo, o lo que sea. ¿Es difícil? Es más agresivo, ¿verdad que no? Nunca, 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 nunca. Tal vez que él no se hable español. ¿Cómo que no? ¿Tú se hable español, bro? En la lectura dicen que él sabía de que hasta manejar, de esos vehículos grandes. ¿Él qué ha dicho eso? ¿Él le ha dicho eso a usted? Dicen, dicen. Bro, ¿por qué tú no hablas? No se queda, no se queda, mira. Si vienen con el vehículo más grande que sea, han tenido que cogerlo y pegarlo de la pared. Para pasar así, porque no se le pega. Ok, hay algo. Cuando yo dije que si él no sabía hablar español, él le hizo como un gesto con la cara, como que él sí me escuchó lo que yo le dije. Él sabe, muchísimo sabe. ¿Usted lo ha escuchado diciendo algo a él? Claro, él me ha hablado a mí. ¿Qué le ha dicho? Que cuando él me mira, yo le digo que tú me miras, que que te pase. Y él me dice que yo lo miro de qué. Y yo de qué, que de qué. Y me dice así. Sí, él habla. Ay, ay, eso, enamorado de usted. Yo le doy dinero. Yo le doy dinero conmigo, pero cuando yo le he dado algo. ¿Qué pasó ahí? Él me tira el chuipe, no lo cogen. Ok. Mira, viejo, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Bro, mira, queremos, queremos, nosotros queremos ayudarte, queremos hacerte una ayuda. ¿Tú crees que sea posible eso? Tú eres nacionalidad dominicano haitiano. Dí algo, dime algo, nosotros queremos ayudarte. ¿Es Luis, que él se llama? Luis. ¿Cómo ustedes descubrieron el nombre de él? ¿Cómo lo descubrieron? Él que lo dijo a ella. Ah, pero que él tiene... Luis la Antigua, yo le dije a ustedes que el apellido es la Antigua, porque ahí cuando vino me dijo, me dijo, me dijo de dónde era. Él no vino directamente ahí, él vino como de esquina antes de llegar aquí, esta misma calle, frente a frente a una casa, como un escalón y así. Pero ahí vivía personas, para entrar para allá tenían que moverlo, y él no se mueve. Entonces le echaban agua, le echaban agua hasta que se fue. Luego vino a esa esquina de ahí. También había una mujer con dos niños, también lo quitó. Luego fue que él vino aquí. Él pasa el diente, pero aquí se mueve en la mañana cuando viene de la esquina, que él no duerme aquí, se mueve a esa esquina de ahí atrás. Y luego se pasa ahí. Ok, ya entiendo. Yo después voy a verte, donde te jajolás, que fuera así. Oí que tú. Me dicen que cuando vienen vehículos pesados, no importa lo grandes que sean, los vehículos, es un problema con él. Puede ser los bomberos. Una gente está acabando la casa y los bomberos tienen que cargarlo y de esto y moverlo. No se mueve, para nada. Pero nunca se ha tornado agresivo con nadie. No, nunca. Nadie puede decir que haya sido agresivo. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree que sea eso? Usted no... Yo digo que él lo tienen vendido. Él tiene que tener un mal, porque que él... Por ejemplo, conmigo él no quiere mucho oro, porque yo lo reprendo mucho. Yo le oro, yo vivo aquí. Y yo en la mañana me paro a orar y ahí le reprendo. Incluso me he soñado con él reprendiéndolo también. ¿Qué usted cree que sea eso, que lo tienen vendido con brujería y cosas? Sí, porque cuando hacen culto por aquí, él se va temprano. Cuando hacen culto por aquí dicen que él se va temprano, ¿eso es verdad, mamá? Yo no sé, porque todo el tiempo es de las nueve para adelante que se va. Yo, sabes que yo de noche ya yo me voy para la casa, para adentro. Pana, yo no creo mucho en eso de brujería, porque si le hacen culto y él se va, eso es porque tiene algo raro, ¿verdad? Claro que sí, eso tiene mucha lógica, porque dime, tú sabes que es la cosa mala, no quiere venar con cosas de Dios. Es una realidad eso, eso es vendido que lo tienen a él ahí. ¿Y cómo funciona esa vaina, venden a la gente de maldad en Haití, vaina? Eso es, a veces envidia o, tú sabes, demás, que tiene mucha gente, a veces a otra gente y no quieren el bien para esas personas y le hacen esa maldad, sí. O sea, ¿qué eso pasa realmente? ¿Con brujería venden a la gente y la ponen así también? Dicen así, que la venden y la gente está ahí trabajando para el que lo vendió. No se mueve ni nada. Oye, pero eso es fuerte, porque entonces, si yo tengo un enemigo yo no me engancho a una pistola, yo lo vendo mejor y es peor. Eso son cosas malas, él existe, la cosa mala. Dígame. Ellos han venido aquí a Haitiano y han dicho, por lo menos lo han conocido a él, que él estaba trabajando de aquí del lado atrás del canal, ¿no le dicen el canal? Sí. Y él, parece que no era muy, que digamos, como era él. Muy bueno. Muy bueno con los trabajadores. Y uno, dice que hubo uno que le dijo, bueno, si me lo hace a mí, va a morir a agua, sol y sereno. Según dijo ese haitiano. Sí. Pero después de ahí. Y así lo pusieron así. Sí. Y así mismo, mira cómo está, agua, sol y sereno. Todo el tiempo ha estado él ahí. Y de ahí vamos, va a acostarse allí a la acera de, a otra acera, a una acera ahí. Y así mismo, viene, viene, viene en agua y pasa en agua y ir cayéndole arriba. Mi gente, hay que ver, voy a tratar, que no me gustan esos tipos de contenidos, pero voy a tratar de conseguir una persona que sea conocedor de ese lado oscuro, para preguntarle a ver cómo es que lo tienen en esa situación. ¿Usted cree en eso también mío? ¿Usted cree que sea lo mismo también? Claro, Capri. Como existe el agua dulce, existe el agua salada. ¿Me entiende? La mala vibra existe y la demy, la envidia, y man, este género, tú sabes. Claro que sí. Eso es así. ¿Usted no cree que, usted tiene fe en que él no tiene brujería? Exacto, yo, para mí. Vamos a tratar de hablar con él a la vez. Brother, mírame. Queremos ayudarte, mira el dinero ahí que te dieron, nosotros tienes... Él no coge dinero, miren, grabame aquí por favor con detalle. Grabame el dinero que está ahí, mire, le dieron un refresco, un cosa y dinero también, mire, él dice que no. No, él puso el pie o no se vea. Él tapó el dinero, no quiere. Mira, él tiene culpa, toda la vida yo le pongo dos por el frío, mírala, la ven, yo le pongo dos por la lluvia y por cosas así, que se quita. Él lo coge, después que se van la gente, él lo coge, pero si no, no. Este está lamentando de algo parece. Él hace como, se siente mal. Ahora con el grupo de gente, ¿no es verdad? Sí, seguro él se está como lamentando, mire. Tiene una mirada punzante, él, una mirada temerosa también. La voz de él da miedo. Habla ronco. Claro. La primera vez que me habló yo más nunca, la hablé yo duré como tres años sin hablarle, del miedo que me metió, para que sepa. Después que yo empecé a ir a la iglesia, que yo he visto muchas cosas de Dios, pero ahí es que yo le hablo. No te rías, yo ando con Dios arriba, olvídate, yo ando con Dios arriba, olvídate. Pero como quiera yo no creo en esa vaina, yo creo que él tiene tal vez un problema mental, pero hay gente que tiene en su punto de vida. Yo sé que existe, pero tal vez yo no creo en eso porque nunca he tenido un acontecimiento de esa manera. Mira, tú me entiendes lo que te digo, eso es lo que te digo. Mira, mira, los adventistas vienen y hemos orado aquí con los adventistas porque los que son los que andan, tú sabes, los que salen al mundo entero y han venido aquí. Eso, han orado aquí conmigo, nos hemos hincado ahí ahora. ¿Y le oran a él? Sí, a lo mejor. Y ha sido normal. Tú me entiendes, normal, sin sentir nada. Yo no. ¿Cómo es que él hace, cómo es que él hace, dígame, cómo es que él hace? Él como que habla con alguien antes de comerse algo, si tú se lo traes, él lo mira y hace así como, yo digo que dándole cuenta a los espíritus que él está, porque con quien él habla, suena normal. Él como que pregunta, abre los brazos, como si se lo bebe o no. Hay cosas que es la bota, lo bizcocho lo rompe, si es pan lo de barata, casi la mayoría de comida que traen es la de barata, porque no es que la bota y ya. Empieza así a un cartón, lo vacía y lo rompe por pedacito. Si es un pan también, lo pica, lo que sea, que no es que yo lo dejo y ya. Él no se lo come, pero tampoco deja que nadie se lo coma, porque es que él lo de barata, lo rompe, lo que sea que sea. Él como que cuando se lo va a comer, le agradece algo. No, le agradece, no es como que habla, como que pregunta, como si se lo come, así. Como preguntando, cuestionándole a alguien, que no sabemos a quién, porque nunca hay nadie con él ahí. Sí, aquí yo siento como un ambiente, como cuando me pego de él, como un pesado. Claro, es que sí, él no tiene nada bueno. Doña, el comida que usted le ha dado, o sea, la bota o cosas. No, nunca. Que yo le haya botado la comida nunca, ni a Zoyla tampoco. Lo que pasa es que Zoyla se fue cuando sus familiares, porque estaba enferma. Pero él era la única que me ayudaba de verdad, si era él. Mamá, yo creo que le da mucha pena el caso de él realmente a usted. Usted se siente mal con la situación de él. Yo quiero, porque el tema está en que se le puede hacer a él una ayuda, pero no se sabe qué tipo de ayuda. Tal vez la ayuda sería, no, pero es que como quiera él ya está. Es que mira, yo tengo el esposo mío que se murió. Aunque ore, todo el mundo puede orar, pero, pues todo el mundo puede orar, pero directamente lo más es la medicina y el arro. Venga acá, venga acá, dígame cómo se siente. Bueno, a Dios le bendiga a todos. Amén, 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 amén. Yo viví en esa casa dos meses, pues yo fui que la reparé un poco para mudarme ahí, para después pasarme a otra casa. Cuando la doña viene a traerle algo, él habla con ella de lo más normal. Yo a veces abría la ventana tratando de hablar con él, pero no hay forma. Pero solo él habla. Bien. Claro. Incluso hubo un día que él hizo un ayuno corrido, no comió de un día para otro. Yo me preocupé tanto y dije, Dios mío, cuidado, si se va a morir, ¿por qué no come? Y fue como un ayuno que hizo, porque al otro día en la mañana cuando la doña le trajo la comida, él se la comió. Se fue así en ayuno. También sí tiene una influencia demoníaca. A mí me consta que tiene una influencia demoníaca, porque yo soy una pastora, soy cristiana, y viví ahí dos meses en esa casa. Y realmente yo no dormía. Y esos espíritus, como la guerra que él tenía al llorar a Dios, a mí me atacaban. Incluso tuve una revelación donde me decían que lo que yo estaba haciendo a lo que él tenía le molestaba. Pero yo en realidad no me mudé ahí para quedarme, sino lo que me preparaba en la otra casa. Doña, no me digas eso, que ahorita no voy a subir en la entrevista, porque yo... No, el que tiene a Dios le da patas y galletas, a los santos y a todo el mundo. Sí, no, claro, yo no me quedé ahí, no fue porque... En realidad era por unos mesesitos en los que me preparaban la otra casa. Yo le voy a decir algo, yo no tengo... ¿Cómo es, maestro? Como en los 11 o los 12 años tiene ahí, porque yo no salía de esa casa ahí. Ok, hay algo, mire, déjeme explicarle algo. Él también tiene algo. Él tiene algo. Él está. ¿Cómo es, cómo es? Que es de 9 a 10 de la noche, él no duerme ahí, él se va a dormir allí. Ok. ¿Qué camino que él tiene para caminar de ahí a allí? Después no se va para ninguna. No sé yo lo que él tiene. Déjeme explicarle algo antes de continuar. Mira, el que me pela a mí es cristiano. Yo hablo mucho con los cristianos, me gusta hablar y cosas. Y siempre me mencionan ese tema, yo no lo sé a profundidad, de que cuando hay, por ejemplo, un brujo al lado de tu casa, o una persona que trabaja con lo negativo, siempre se tiene en batalla, se tiene en guerra. Son guerras espirituales. Realmente el cristiano tiene guerras espirituales con las fuerzas espirituales. Ustedes saben que hay dos mundos, existe Dios y existe el diablo. Unos se van al lado contrario y otros se van a Dios. Entonces, lo cierto es que él loco no es. Él loco no es. ¿Por qué? Porque él habla, él habla normal con ella, ella viene y le trae una comida. Y él le dice, un día ya le dijo, voy a coger un menudo que quedó ahí. Y él le dijo, no me lo coja. Literal. Le dijo, no me lo coja. Y ella le dijo, mira, tú si eres tacaño. Y él se quedó, mamita, mamita, ¿cómo es que usted se llama? Malena. Malena. Malena quiere que yo me coma eso y yo no me lo voy a comer. Quiere que yo me bebe el agua y yo no me voy a beber el agua. Y pasa otra cosa, que la comida que él se come es la que ella le trae. Fácilmente tú vienes y le pones una comida ahí y te va. Y él va a agarrar cuando tú te vas al rato y la bota toda en la zanja. ¿Usted cree que él tiene, o lo que él tiene, tiene la confianza de que ella le dé la comida? Lo que él tiene, ella es la que comprende ese hombre. Lo que él tiene, permite que ella lo atienda. ¿Cómo le atacaban esos espíritus a usted de noche? ¿Cómo pasaba eso? Mira, las fuerzas espirituales, por ejemplo, tú oras, yo me acostaba, ¿verdad? Y yo sentía que espíritus iban a visitarme, a hacerme la guerra, a tratar de aholcarme, a tratar de apuñalearme. Son cosas que tú no me las vas a entender. Sí. Porque son, tú sabes, espirituales. Ni quiero vivirla ni entenderla tampoco. Sería bueno entenderla, porque el que está en tiniebla tiene que venir a la luz para que la luz de Cristo le replantece. Pero para usted entender algo tiene que pasar por eso. Bueno, pero si tú nunca entras e intenta, nunca va a entender. Y no se puede vivir en un mundo ignorando, como dice la escritura, las maquinaciones del enemigo. Sino que tú tienes que permitir que la luz de Cristo te alumbre para que tú conozcas el verdadero mundo en el que vives. Amén. Eso es así. Mire, lo más fuerte que usted pasó alguna noche con el problema de él. Bueno, lo más fuerte que pasé fue, como te digo, antes de irme, yo me soñé que yo estaba orando, que yo estaba adorando a Dios y mientras yo oraba y adoraba a Dios, llegaron unos espíritus a apuñalarme y ahorcarme. Y me decían que me callara, que me iban a matar, porque la mía adoración perturbaba lo que él tenía ahí. O sea, que yo aquí no era bienvenida, era lo que me decían. Yo no me mudé, no fue porque tenía miedo ni nada de eso, sino que yo no me mudé ahí para quedarme, sino que era que me estaban preparando la otra casa y estaba esperando que se vaciara. Pero por eso se fue un chisme más rápido también. En realidad, te voy a ser sincera, los dos meses y pico que duré ahí no dormí. No dormí porque tenía que estar en batalla. O sea, que lo que él posee es fuerte. Y hace como tres días yo no sabía que ustedes venían para acá y me soñé que eso estaba limpio ahí, como que hubieran echado una zanja. Y se veía como cuando tú echas una cera, una cerita ahí, tú estabas barrido y limpio. No sé si es que lo van a quitar de ahí. Dígame, dígame, dígame. A mí me pasó lo mismo. El mismo día que vinieron, que dijeron que ustedes venían, yo me soñé que él se lo había llevado un grupo de hombres, muchos hombres, muchos hombres. Y que él decía que qué le iba a hacer, que para dónde él iba. Yo se lo dije a la persona que vinieron, yo dije, dígame, hoy mismo. Fue como una revelación, mira, yo creo... No, no me diga eso, que yo hice una entrevista y me dicen que yo estoy siendo enviado por Dios a los lugares, entonces... Sí, sí, yo me soñé que vinieron muchos hombres y se lo llevaban a él. Luego, antes de anoche, creo que fue anoche, antes de anoche me soñé que le dije a una cristiana, por aquí también, que le dije, ay, tuve un sueño con él. Que había otra persona sentada al lado de él y que yo lo reprendía. Yo le decía, yo te reprendo en el nombre de Jesús, con el dedo en la cara, de que yo lo reprendía. Y ese mismo día, cuando yo me desperté, que me paré ahí, ese hombre me dio una mirada. Me miró como que sabía lo que yo me había soñado. Como que él se imaginaba que yo estaba peleando con los espíritus de él. Y lo extraño de él es que lo que él posee, lo extraño de él, mira, nosotros los cristianos nos enfrentamos con personas que son demoniadas y mayormente le hacemos guerra. Yo no sé si tú has visto manifestaciones demoníacas donde un cristiano está orando, la persona sale rodando por el piso, entre otras cosas. Pero lo que él posee es como pacífico. Cuando yo me le acerco a hablar con él, mayormente él baja la vista. Pero tampoco no siento como cuando Dios te dé ese respaldo para tú pelear con lo que él tiene, ¿me entiendes? Porque para que se arme una guerra, se tiene que activar el espíritu. Y eso como que no pasa con él, porque lo de ahí como pacífico. Es como cuando tú estás sembrado ahí. Usted siente como que el espíritu no quiere que usted pelee con él tampoco. No he sentido esa... Tú sabes que yo humanamente no puedo hacer nada. No he sentido ese fuego de vamos a esto. He sentido como cuando vengo, yo le pongo la mano en la cabeza, le digo adiós, ten misericordia, oro por él, hago lo que sea. Pero no siento esa autoridad. Como cuando Dios quiere liberar a alguien, que tú puedes venir y orar y enfrentarte con lo que esa persona tiene. Porque lo hemos hecho, ¿me entiendes? Pero en este caso no pasa. O sea que no sé cuál es el plan que Dios tenga con esta vida. Yo espero que ustedes puedan ayudarlo y que lo puedan rescatar porque él tiene que tener familia. Me hubiese gustado que lo hubieran bañado porque cuando él se baña cambia. Tiene muchos días sin bañarse para ver si la familia puede reconocerlo. Miren, dígame. Allá tiene ya ropa, zapatos y de todo. Mira, y aunque esté así, todas las semanas, todos los meses, no es fácil. Mira, hay que ponerle pantaloncillos, franelas, de doble ropa. Mira, mira cómo está él. Con la otra ropa, con esa puerta. ¿Por qué? Porque por la lluvia y el frío. Y el frío. Y el frío. Y como duerme en el suelo, hay que ponerle cosas. Yo hago hasta donde yo he podido hacer. Es decir, que yo no me, yo no soy, yo no, nada de lo que yo haga es porque soy evangélica o porque soy católica o porque, o porque practico las religiosas. Pero eso es porque usted es buena persona. Si no, es porque Dios me puso esa criatura ahí. Hay días que yo vine de allá de los retiros, de más reza, que son retiros espirituales, que jolá que ustedes algún día se sintieran llamados y fueran para que sintieran lo bueno que es. Uno viene nuevecito de allá. Buscar de Dios es bueno. Eso es así. Yo he sentido su presencia en varias ocasiones. Ah, lo he sentido. Déjale para acá, venga. Deje que se pase. No, tal vez yo estoy destinado a ser un cristiano, pero tal vez Dios me quiere en esta labor mientras tanto, ¿verdad que sí? Tú no sabes para quién Dios tiene su cosa. Pero hay algo. Él es motivo actualmente para mí. No de yo creer que tiene una brujería, sino de creer que tiene un problema mental. Pero yo voy a tratar de irme por las dos vías para que la gente vea en vivo aquí un experimento. Vamos a tratar de hacerlo con él. A ver de qué manera se puede él susanar. Pero también yo voy a tratar de que en el momento en que Dios lo indique, no solamente con la mano de un profesional, sino con la mano de ustedes, las personas que tienen a Dios en su corazón, que aceptaron a Dios, se puede en algún momento, o que Dios mande una señal y le dé a ustedes esa fuerza para poder batallar con lo que él tiene. A ver si por lo menos él cuando viene a ver una entrevista, y se hace algo en YouTube o en el mundo que nadie lo había visto, que saca a una persona de esta situación. Porque cuando viene a ver, a él vienen y le oran, porque yo confío mucho en eso. Y lo sacan de ahí y él dice, coño, yo estaba metido en un limbo, y puede contar tal historia que él, ¿verdad que sí? Sí, ha pasado con muchas personas, ha pasado con muchas personas. Lo que te digo es que hay que esperar el momento, y que Dios te ponga ese sentir, y que venga el respaldo de Dios, porque humanamente nosotros no podemos hacer nada. Amén. No sabemos realmente el estado de él, también él no es dominicano. Él es haitiano. Él habla otro idioma, porque cuando él está hablando, se escucha que no es el idioma nuestro. Él habla un poco extraño. Entonces... Y en su país, con su debido respeto, la principal religión es el vudú. Si él es haitiano. O sea, que eso es... El vudú va más enfocado a lo negativo, pienso yo, ¿no? Sí, no, claro, eso es así. Y que tú sabes que, lamentablemente, de donde él viene, las personas tienden a hacer esas cosas, que se venden uno con otro. Si tú hablas con personas haitianas, tú te vas a dar cuenta de lo que pasa. Que ellos me testifican, personas que conozco, incluso que, si, por ejemplo, ellos tienen posesiones, o les va bien, tienen negocio, y parte de los familiares, amigos, vecinos, les molesta lo que hacen, tienden a hacerle este tipo de cosas, que lo venden, que matan a la familia completa, que lo postran, y pasan entre otras cosas. Y eso, la persona, por eso tú ves que mayormente salen corriendo de su país, para venir al nuestro. Porque es que hay una vibra totalmente negativa, lamentablemente, y a uno le da pena por el estado de ellos, porque muchas personas a veces lo discriminan y se sienten mal con ellos, pero esas personas a veces lo que están es corriendo para poder salvar sus propias vidas. Eso es así. Atención. Doña, venga acá. Póngaseme aquí. Esta señora... Yo tengo que irme. Usted tiene que irse a su casa, ya, ¿verdad? Sí, yo tengo mucho rato. Sí, está bien, está bien. Pero yo quiero decirle algo, ya una última palabra, que yo me voy a comprometer con algo con usted. Yo sé que usted tal vez no lo quiere, pero yo me quiero comprometer con eso. Yo sé que usted tiene un gasto diario con él, mientras nosotros podamos ayudarlo a él. ¿Verdad que sí? O en el lazo de tiempo que pase, para uno poder culminar con su ayuda. Yo quiero suministrarle a usted el dinero que usted gasta diariamente, ya sea un mes o un año, no importa, pero el dinero que usted gasta diariamente dándole comida a él, para que usted lo tenga ahí y no le pese a su bolsillo a usted. ¿Usted acepta eso? A mí no me pesa, porque fue que el esposo mío se murió y yo todavía en la casa mía, en la nevera, está la comida de mañana, ya. Coño, qué mal. No, pues yo voy a tratar de hablar con usted, ayudarla. No quiero que usted... Ayúdala. O sea, lo que yo le estoy dando, no solo... Yo le estoy pidiendo ayuda. No, no, ella no está pidiendo ayuda. Pero si yo le doy algo de mí, es Dios que se lo está mandando, eso no importa. Usted lo puede coger. ¿Usted está bien? ¿Usted entiende? ¿Usted lo puede coger para usted? Sí, no. No, eso se dio que se lo está mandando y yo le doy algo, no importa. ¿Cómo que no? Ella consigue, ella consigue. Yo siempre... ¿Quién le dice? Dice la boca, yo le escucho, yo le he escuchado, usted le dice a mí, La doña lo quiere ese muchacho como un hijo, eso es lo que está pasando. Ella se la busca en el colmado. Yo busca en el colmado pagando. Sí, no, no está bien, pero que la doña lo quiere como un hijo a él. Doña Mere, doña Cúseme, doña Mere. Gracias. Venga, doña, no se sienta mal. Doña, gracias, no queremos que se sienta mal tampoco. No, 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 la doña es una mujer seria y tranquila. Doña, gracias, gracias por usted estar aquí, doña, porque no quiero que usted se me sienta mal aquí tampoco, yo. Gracias, doña. Aunque ustedes no lo crean, yo en la iglesia ocupo un puesto, lo he ocupado mucho de ministro. Es decir, que no todo el mundo tiene esa gracia. Sí, eso ha sido. Amén. ¿Ustedes duermen tranquilos, normal, o tú tal vez sientes alguna presencia o lo que sea? Yo sueño muchísimo y siento, yo sé, porque yo te estoy diciendo que yo me paro en la mañana, yo me engranojo de pie a cabeza. Como te dije, cuando me levanté, que me estaba soñando con él, reprendiendo, mira, que yo no soy cristiana, pero creo mucho en Dios. Yo estaba mal, decía, cuando él me miró así. Bueno, como hizo la mirada ahí que tú lo viste. A mí se me grifan los pelos, porque a uno sí le da miedo, tú sabes. ¿Tú sientes que él siente como que tú lo reprendes? Claro que sí, porque él no quiere saber de mí. ¿No tiene miedo tú de una represalia de...? No, no, hasta ahora en el tiempo que él tiene, hasta ahora nunca se ha parado de ahí, ahí si arriba de nadie, tú sabes. Él le habla como un robot de cabeza. ¿Cómo es? Dígame. Él le habla como un robot cuando habla. Se transforma. Se transforma. Carlitos, se dice, en reiteradas ocasiones se ha dicho que hay personas que la venden. Coño, no quiero que la doña escuche esto porque la doña se siente mal. Pero, ¿tú crees que tú crees eso, que hay cosas que hay personas que la venden? En el mundo existe de todo, como existe lo bueno, existe lo malo. Y a mí no me han vendido, yo no he comprado a nadie, pero hay gente que la vende en sí. No, pero te pueden vender también. No, pues a ti también. A mí no. Que él está nítido, si lo vendían, lo vendían en una forma bien porque hay gente que lo convierte en caballo y burro. No, yo entiendo que es un problema mental que él tiene, que hay que ayudarlo ya. Eso no es de vaina y brujería. La gente que yo he visto que vende, yo vengo de un campo y lo convierten en burro y en vaca, no es de boca. Yo no lo he visto, pero eso es lo que se dice para allá. Entiendes, yo no creo en nada de eso, yo creo en Dios. Yo no ando en eso. Usted está diciendo que convierten la gente en caballo. Lo que dicen en los campos, compatriotas, eso es lo que se dice por ahí. Yo no lo creo porque yo no lo he visto. ¿Tú viste lo que pasó ahora mismo? La paloma no cagó, mírala ahí. Eso es mentira. Él está raro, ¿verdad? No, 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 él está bien. Es lo que tiene, mira, la doña se siente mal. No le digan eso, que se siente mal, que la doña se siente mal después. Se siente mal, ese es como hijo de ella, ¿entendiste lo que te digo, Carlito? Es como hijo de ella, ella lo tiene así. Ese hombre me dice que él tiene 11 años y que como 11 años ahí. Sí, sentado ahí. Pues desde 2015, si le aumentan más, es eso que tiene, lo que yo dije. Porque yo lo escribí en un papel y cuando él vino a sentarse ahí y era Luis la Antigua es su nombre de él. Pero no 11 años. Si lo tiene, era de ahí para allá, pero cuando llegó aquí era eso que yo dije. Bueno, doña, gracias por la oportunidad de entrevistarla. ¿Y entonces qué tú dices de él? No, lo que le digo, déjeme decir, yo quiero ayudarlo a él. Yo tengo muchísimos centros ahora mismo que están trabajando conmigo, que se llenan las personas, que se llevan las personas enajenadas mentales, las personas que tienen problemas. Se la llevan, lo bañan, lo limpian, le dan comida y lo atienden ahí mientras vida tengan. Yo tengo muchas personas que me colaboran. ¿Y es que yo quiero que consigan un sitio? Pues eso es lo que vamos a hacer, doña. Lo que le dije, eso se toma un tiempo. Vamos a comenzar que esto está pegado, que esto debe de que no, brujería, pero usted me puede entender a mi doña lo que yo le voy a decir. Pero usted me puede entender lo que yo le voy a decir. Mire, yo lo voy a llevar a un centro, la verdad, pero esas personas vienen aquí y lo evalúan. Por lo menos él puede durar una semana más o dos semanas ahí para llevárselo, la verdad, le hacen estudios y todo eso antes de llevarse porque él no quiere moverse. Entonces, usted va a gastar en ese tiempo un dinero que yo quiero recompensárselo a usted y darle lo que usted gata a diario para él. Porque ya, yo me voy a hacer cargo del yo. Es que la doña se siente mal, la doña se siente mal con eso. Dígame. Hay que ser obligado. Y hay que ayudarla. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo porque hay que, de ninguna manera, de ninguna manera. Usted es presidente de la Junta de Vecinos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En este barrio son muy buenos la gente porque en otro lugar le habían hecho algo malo y aquí la gente los cuida. Le hubieran tirado piedras, aquí ninguna, ninguna persona de la que viven por aquí, ninguna persona, ni siquiera, ni siquiera le han puesto ni siquiera un dedo a él. Al contrario, mejor, coopera la gente con cosas, pero la gente aquí no son mardaosas, como hay en ciertos sitios, hay ciertos sitios que le tiran, le tiran porquería, tiran cosas, pero a él aquí nadie le tira ni siquiera un chín de agua arriba ni nada, ni le hacen maldad, es al contrario, aquí mejor le hacen bien y no le hacen mal. Nosotros vamos a tratar ya de apagar la entrevista y tratar de hablar con usted o con la doña para tratar de venir a él y ayudarlo porque la doña se siente como mal y no quiero que me vaya a dar algo aquí. No, 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 lo que hay que hacer es lo mismo que usted, lo mismo que usted va a hacer. Lo que ustedes quieran, háganlo. Exactamente. Ella está de acuerdo, ella es de lo que trabaja siempre por aquí. Yo le prometo, doña, que van a venir una persona a hacerle un estudio pertinente a ti, a él, le van a hacer un estudio y van a ver qué es lo que él tiene. ¿Verdad que sí? Míreme, maestro. Él tiene problemas mentales, no tiene nada de eso de brujería. El que tiene cosas malas no baja la mirada cuando el otro lo está mirando y él me la baja a mí la mirada. Luis, Luis, mire. Luis, mira para acá. No, él me mira cuando yo no lo estoy mirando. Sí, pero él sabe porque él ahorita hizo un gesto. Él está escuchando bien. Él escucha todo, él escucha todo. Todo lo que están hablando, él escucha. Bueno, vamos a tratar de ayudarlo a él. Dígame, maestro. Lo que te estoy diciendo, yo le estoy diciendo a ella, con ella fue que yo hablé la primera vez, que como la doña no tiene conocimiento mucho de eso, la ayuda le puede llegar a ella, que ella vive aquí, al frente. Al frente, entonces ella resolve con él. Digo yo. Sí, 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 lo hacemos así. Que ella vive ahí, a través de ella. Ella es una de las que le hace mucho bien a él, cualquier cosa, con ella por lo menos y así. Yo lo que sé es que la mente es del talejo. La mente, la mente del, él está ahí, pero la mente del talejo, no se sabe dónde, pero él para pensar. Sí, pero eso es problema mental, esas son personas que caen en alguna, depresión. Sí, en alguna depresión, la depresión causa eso y entran en un problema mental. Nadie sabe la historia, de él hasta ahora, no sabe si fue que se le muere un hijo o su familia, hay gente que quedan desandando y quedan en la condición de enajenados mentales luego de que les pasa alguna situación y esa es la realidad. Usted, ¿verdad que sí? Yo creo que usted es su número de teléfono donde la gente pueda comunicarse ya que usted vive ahí al frente para ver si encontramos personas que sean también especialistas en la materia, se comuniquen con usted, personas que quieran ayudarlo, pero que se comuniquen con usted, usted que vive ahí mismo, ¿verdad que sí? y puedan venir aquí a atenderlo. Yo voy a hacer la diligencia por mi parte, que yo sé que es segura, Dios mediante. Eso si Dios lo permite todo, pero usted puede ir haciendo la diligencia, gente que le tiren, usted me lo comunica a mí también. Está bien, mi número es... No, cero brujería, no brujería, dígame. 829-864-3896. 829-864-3896. Bueno, ya ustedes saben, es el número de una persona que vive frente a la casa de él. De mi parte, yo voy a tratar de darle... Doña, lo que pasa es que usted se pone mala, doña, y no me gusta eso. No graba a la doña, si quiere. Porque la doña se pone mala, la doña se pone mala, usted es una persona de edad y yo no puedo, me entiendes, permití de que en una entrevista usted se mete poniendo a llorar. Porque entonces no estamos en la doña, lo que queremos ayudar y usted lo que quiere que lo ayuden. No, no, solo brujería, olvídese de brujería, todo eso es disparate, brujería no, él tiene problemas, hay que ayudar, problemas mentales, ¿verdad que sí, doña? Para mí es eso, porque es una persona, tú sabes lo que hay tiempo que se presentan aquí, de muchos días, lloviendo, y mira lo único que hace, esta vez. Eso, mira, eso. Ese plástico ahí. Porque él tenía cojines de ponerlo y la gente de mala se la botan, se lo botan, y eso es lo único que se tira. Mire, él está inmune ya a las infecciones que pasan por ese contento, a todo eso él está inmune, pero nadie está inmune a que venga un carro o que venga un agente que le tenga y no trata a la policía o quien sea, y le pasa por arriba y lo mate, Dios lo libre y lo guarde. ¿Verdad que sí? Así que él se pone. Miren cómo que él se pone aquí, atención aquí, grábame aquí, con el perpicio de la dueña del celular, grábame aquí, miren cómo, miren cómo es que él se pone, cuando está lloviendo, ¿verdad? Mire, doña, mire. Con el trapito arriba. Mire, doña, ahí con el trapito arriba. Ya usted sabe, vamos a comunicar con usted y vamos a tratar de darle seguimiento al caso para luego de una semana venir y que la gente vea más o menos cómo va. También hay que poner a la gente clara, en caso de que ya no se encuentre una manera de que él vuelva a su estado normal, que es difícil, eso además lo puede Dios, pero tratar de buscar un lugar, ¿verdad? Que no sea ahí donde lo puedan haber pisado o lo que se va a hacer es una maldad. Es nada, doña, mándame un mensaje a la gente ahí que no es brujería, hay problemas mentales que él tiene. Pero yo decíselo. No, lo que le digo es para que usted se sienta bien, no creo que usted piense de que estamos diciendo que es brujería, hay problemas mentales. Yo quiero que no estén diciendo de que de cosas negativas, porque en algún tiempo ya yo lo había sentido. Claro que sí. Yo no he sentido nada, lo que yo siento es que esté sucio y no se quiera quitar la camisa. Esta señora que ustedes ven ahí es un ángel en la tierra. Usted es un ángel. Usted lo puede confiar en eso porque nadie, nadie oiga, nadie en el mundo va a coger su comida para dársela a otra una persona que no conoce. olvídese. Usted mire, Dios está con usted y va a estar con usted mientras usted siga con ese pensamiento. Si todo el mundo fuera o actuara como usted, el mundo te hubiera arreglado ahora mismo, no hubiera muerte, no hubieran homicidio, no hubieran atracos, no hubieran robos, no hubiera droga, no hubiera nada, si todo el mundo tuviera la mentalidad que usted tiene. Y eso se lo agradecemos. Mi gente, ven acá viejo. Mira, que el Señor me lo bendiga a todos ustedes y que me le dé un feliz año que todavía tenemos. Sí, amén, amén, amén. Señor nos libre de todo. Vida y salud para usted mamá. Amén. Amén. Broder, ¿tú fuiste y hiciste el contacto? Sí, yo, porque yo vivo allí en la esquina y yo paso por aquí con un amigo mío ahí a visitarlo y yo, pero bueno, acá es que lo que yo siempre lo veo ahí mismo, ni más ni menos, así mismo como él está. Tú sabes. Tú eres el tita, ¿verdad? Sí, sí. Dale para acá, ya vamos a tumbar este tema y vamos a darle la oportunidad a este muchacho que canta para que él tire su verso ahí. Sí, sí. Vamos. Vamos a meterle mano, no bulto. Oye, esto es chepapeleta arrobajomien.com no bulto, haciendo historia. Dice, ah, dime tú qué está pasando en nuestra población, es que aquí no hay mano dura, que aquí pongan el control. Si Trujillo existiera, este estuviera mejor, le pusiera mano dura a toda esa corrupción. Gua, empezando con la letra para mantener el trono y ya es reggaetón, ya no lo cantan los palomos, yo te canto reggae, che, pa' que tú veas que lo que es. Chamaquito me tiraste, ahora el che le va a meter, chamaquito que me tiran, pero no me dan la liga y yo le busco a ellos el camino a la salida, siempre que el che está cantando, ellos vienen copiando la lírica buena mía que está sonando en la radio. Capricornia TV, lo más fuerte, no bulto. Pues güey, yo también quiero tirar algo, pues, esto es algo, algo cortitigo, dice así, dice así. Si levanto mi mano no es por miedo, si levanto mis banderas que no quiero fuego, si levanto mi mano no es por miedo, si levanto mis banderas que no quiero fuego, pase mi país que la paz siempre perdure, quiero que la gente de la calle siempre escuche lo que está pasando y lo que está aconteciendo, que el pila menor y con el fuerte van creciendo, no pensan en vivir, solo pensan en morirse, una vida mala la que me pone muy triste, quizá tú no lo creas pero sabes que es un chiste, no ves como a tu madre el corazón tú le partiste. What the fuck? Me quité ahí. Ah, que le canto un chiste, le canto un chiste, no le cantábamos, el problema, el problema, ya, 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 ya la creía, ya, ya la creía, ya la creía, algo de alegría, algo de alegría, como que vamos a ver, eh, ok, 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 esta vida está muy triste, qué solaridad, este chamaquito que en mal estado está, yo quiero que alguien le diera la oportunidad que lo ayude, que lo saque de esa querosidad que está ahí, yo quiero entender que la vida sea clara, mi pana, qué es lo que te pasa, dime qué fue lo que te hicieron, fue una maldad o que a ti te vendieron, yo quiero que tú te pares de ese suelo, que Dios te ayude y te libere de ese mal que a ti te hicieron, vamos, vamos a darle este, el rey está caliente, el pari está encendido, llámame la mujer para que aquí no se hagan un lío, tráigame una cerveza pero que esté bien fría porque esta noche, mira, yo quiero gozar mi vida, que llame la ambulancia, que aquí hay un herido que está botando sangre y no es por los oídos, ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor, Capricornio TV no bulta, haciendo historia. Capricornio TV. Capricornio TV.